bueno pues qué tal amigas y amigos seguimos con las personas que les cantó les de chalino sánchez les compuso un corrido y por supuesto para que se suscriban a nuestro canal de youtube margarito music saludos aquí a la gente que nos acompaña saludos jefe me dije nos vamos a sentar no dijo el señor yo estoy sentado así nomás todo bien bueno pues como empieza el corrido dice alegre cantaba un gilguero alegre canta un gilguero por la serranía allá por la serranía a ver cómo 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 sigue más el corrido a ver para que lo escuche un valiente el cipriano garcía eso es todo y de ahí que sigue con los amigos cabales dice de los créditos muy pocos sí que más que más dice mi amigo su nombre quiero decirle juan ortiz se llama el otro eso y por supuesto que aquí estamos con juan ortiz juan ortiz juan ortiz murillo echándose un ceviche de lovina va se alimenta se alimenta muy mal trabajadores eso aquí estamos en peú qué quiere decir pueblos unidos eso ahí está la clave un saludo a la plena del norte las hijas saludos a toda la gente de la finiquera la gente de los ángeles eso está por allá para long beach long beach ahí está el saludo oye como nace el corrido de cipriano y juanito así que ahí estábamos frente del parral estaban en el parral enfrente la casa águila la casa águila y dijo aquel el cipriano dijo vamos a mandar un corrido web mandalo hacer y estaba chalino también en la época si la volada la volada se hizo el salido lo visto luego lo hacía él sí luego lo hizo y pregúntale y este o sea el corrido es por encargo de cipriano cipriano no es como dijo cipriano ando muy me siento muy solo en el corrido pero yo tengo un gran amigo que se llama sergio le digo a chalino quiero que salga también el amigos de juan perdón juan juan ortiz bueno pues como nace que les pregunta chalino ella para para el corrido al corrido al preguntar dónde era donde naciste tus papás sus hermanos donde han dado y con eso con eso en la madre decía donde naciste como te llamas papás apellido si son originarios del agua caliente originario del agua caliente y originalitos y originalitos también son originalitos ambiente del agua caliente usted donde conoce a chalino sánchez o más bien lo conocían en el norte en el norte pero ya lo había visto en los ranchos sí pero va bien conocida como se empieza a llevar con chalino sánchez ya que los llevamos bien desde un principio de un principio de una pura amistad amigos ya de veras ya de veras usted andaba siempre con chalino lo acompañaba sucede a los papás no los acompañamos no nos topamos en los lugares no era de velos y que siente que a tantos años de chalino ya no esté con nosotros se extraña se extraña el amigo que haya que su música siga sonando fuerte y más fuerte ahora más fuerte más fuerte como dijo manuelito vende más vende más chalino que está que está muerto que todo vende más mucho que varianzo y que nos dice nuestro de su amigo cipriano yo tengo un ratito que no lo veo a cipriano pero ahí anda así viviendo y coleando también muy amigo de chalino sánchez camarada camarada amigo amigo cuando escucha usted el corrido que siente en el cuero nuestro amigo como el orgullo de sus padres porque dicen corrido orgullo de sus padres casi lloraba a su papá de usted es el que casi lloraba lloraba cuando escuchaba el corrido lloraba cuando escuchaba el corrido ya porque era el orgullo de sus padres el último de la familia yo a usted es el coñole eso igual que chalino igual que chalino igual que chalino que chulado ya poca gente digo que tiene un corrido que tiene su honor de tener un corrido de chalino sánchez y que se escuche a todos lados es sorprendente la verdad y que estén con vida porque como porque hay muchos que ya están que muchos que desafortunadamente ya no están ya no están con vida oiga y también usted usted estuvo en la academia también a la escuela un ratito también se fue a graduar ahí a la escuela y bien graduado cuántos años se aventó 15 pero bueno pues ya hoy en día está con libertad aquí nuestro amigo preferido estar aquí batallando la vida que está encerrado es muy difícil estar en la cárcel batallos y tú tienes que batallar con toda la gente allá en el otro lado pues a poco y porque la gente se levanta que levanta que no le hablan a nadie margarazo usted se meten a las cortinillas de a sus camillas y no le hablan a nadie con unas orejeras aquí para pelear a pelear un corrido iba a salir otro día y quería pelear yo era el jefe y usted era el jefe de la mamá jajajaja una repra me da oiga si le ofrece algo porque yo hablo inglés si le ofrece alguna cosa yo puedo hablar por usted pero yo no quiero ningún hueso le digo no vengo a agarrar hueso vengo a hacer mi tiempo y quiero irme para la casa si usted trató de portarse bien para salir pronto pues ahí no tiene que hacer uno solo nadie le ayuda es cochinadilla cocaína y cristal bueno pues nuestro amigo juan ortiz porque también está otro jugador de otro juan ortiz está de gordo está gordo se lo acompaña a sus piezas el hermano del pie y también lo conoce usted al otro de los parientes son parientes juan ortiz se llama también más que postizona que yo creo jajaja copia nomás que oiga el tonto cabezón ándele 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 oya cuánto le cobro el chalino por el corrido allá a su compra a cipriano como tres mil dólares tres mil dólares usted no puso ni un peso no más puse el cuerpo yo jajajaja jajaja no pues es que él lo mandó a hacer si no pues de él salió quería hacer si él lo mandó a hacer a él que le cuesta si pero esta bonito el corrido no no si esta bonito el corrido no tiene valentía no tiene nada si osea es un corrido ligerito que no ofende a nadie la verdad no ofende a nadie algún mensaje para todos los fans de chalino toda la gente que a sus fans mejor dicho porque mucha gente que escuche el corrido y que ahora ya lo están conociendo compa juan ortiz a que vivir la vida como venga porque la vida no hay que no renegar de la vida si 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 no pues está muy bien esto ha sido la plática aquí con nuestro amigo juan ortiz del corrido cipriano y juanito cipriano garcía y juanito y les gusta mucho la banda ah no si que venga un rato la banda porque me siento feliz asi que le toquen la Yolanda a la Yolanda era su canción preferida ya están mis amigos de youtube de nuestro canal de y aquí andamos y aquí andamos saludos ánimo ánimo Oh, 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 oh.